Esto es Democracy Now!, soy Amy Kutman con Juan González. Hoy vamos a Puerto Rico donde hay una creciente disputa sobre la red eléctrica que gestiona la empresa privada canadiense estadounidense, Luma. La Junta de Supervisión Fiscal votó a favor de extender el contrato con Luma a pesar de que los apagones se han incrementado desde que la compañía asumió esta responsabilidad. Nuestra invitada es la periodista independiente puertorriqueña Bianca Graulao. Este es un fragmento de su documental País de Apagones. En este clip, Graulao habla con el congresista puertorriqueño Luis Raúl Torres sobre la posible corrupción en Luma. Luma admitió que los apagones fueron en parte por falta de boda y desganche. La compañía está a cargo de que se corten los árboles que puedan interferir con los cables, y no lo hicieron a tiempo. Mi paciencia se está acabando. Esto a pesar de que Luma ha otorgado o extendido contratos millonarios a seis compañías para que den ese servicio. La que más me llamó la atención es la de Centurio, y quien forma esa compañía en Puerto Rico es un ex vicepresidente de Luma, que se va a esa empresa, incorporan la compañía, y entonces vienen a Luma y le dan un contrato de hasta de 60 millones de dólares para hacer la boda en Puerto Rico. Eso es otro de los ejemplos de estos conflictos de intereses que se están quejando, se están creando para manipular el dinero federal. Ese era un fragmento del documental País de Apagones, de Bianca Graulau. Otro de sus documentales, Aquí vive gente, apareció en un video musical viral del famoso cantante Bad Bunny. Bianca Graulau vive en Puerto Rico, pero nos acompaña hoy desde Nueva York. ¿Puede hablarnos sobre cómo los huracanes y los apagones están relacionados con la injusticia en Puerto Rico? Sí, tenemos una situación en la cual el pueblo de Puerto Rico no está teniendo voz y voto en cuanto a algunas de estas decisiones que se están tomando. Sabemos que en Puerto Rico hay lo que se llama una junta de supervisión fiscal. Esa es una junta que no fue electa por el pueblo de Puerto Rico, sino que fue nombrada por el presidente y el Congreso, que los puertorriqueños no votan por estas posiciones. Entonces, esa junta tiene mucho poder en cuanto a lo que sucede en Puerto Rico. Entonces, lo que sucede después de un huracán, por ejemplo, en cuanto al tema energético de Puerto Rico, sabemos que esta junta tiene mucho que ver en cuanto a las decisiones que se toman. Y el pueblo de Puerto Rico no se está viendo ese aspecto de la democracia en donde se ve representado al pueblo de Puerto Rico de manera directa en esas decisiones que se están tomando que tanto afectan al pueblo en general. Y Bianca, cuando el gobierno decidió privatizar, una gran parte del suministro de energía prometió que las cosas iban a mejorar. ¿Qué ha sucedido desde que Luma tomó el control de la red eléctrica? Sí, antes la electricidad en Puerto Rico, en su completa degeneración hasta la transmisión y distribución, estaba en manos públicas. Pero entonces, la transmisión y distribución pasó a manos privadas a esta compañía que se llama Luma Energy. Al pasar a manos privadas, se le prometió al pueblo puertorriqueño que el servicio iba a mejorar, que iban a haber menos apagones, que el servicio iba a ser mejor, que la factura iba a ser más asequible para el pueblo puertorriqueño. Pero sabemos que no ha sido así. Las facturas han seguido aumentando. Y lo que sabemos hoy día es que los apagones duran más desde que Luma está a cargo. ¿Y cuánto ha variado el coste de la electricidad? Pues en ese aspecto del costo, sabemos que para las personas en Puerto Rico están pagando facturas que van por encima de lo que se paga en los Estados Unidos. Ahora mismo está más o menos en 34 centavos el kilovatio hora en Puerto Rico. Y eso significa que es una población donde sabemos que en Puerto Rico hay mucha pobreza, donde sabemos que el ingreso en Puerto Rico está por debajo de muchos estados. Sin embargo, el costo energético está por encima. O sea, el pueblo puertorriqueño está pagando un costo energético que es demasiado oneroso para el pueblo de Puerto Rico y encima de eso, por un servicio que no es confiable. ¿Cómo hacen frente los hospitales y las clínicas a los continuos apagones? Usted ha entrevistado a mucha gente, a muchas familias acerca de cómo les ha afectado los apagones. ¿Puede hablar de la decisión que se está tomando este miércoles? Pues sabemos que esto de la energía es un tema debido a muerte para muchas personas. He entrevistado a personas que se les dañó toda la insulina. He entrevistado a personas que no han podido conectar sus equipos médicos. Y son equipos médicos que necesitan para sobrevivir. Sabemos que en los hospitales vimos unos apagones que afectaron los servicios que pueden ofrecer estos hospitales al pueblo puertorriqueño. Entonces, es una situación bien delicada. No es solamente la inconveniencia de no tener electricidad, que hace la vida mucho más difícil, sino que también estamos hablando de que la vida de la gente está en riesgo. Entonces, la decisión que, de hecho, se supone que hoy es el último día que expira el contrato, es un contrato temporero con Luma que se supone que durará 18 meses antes de entrar al contrato que era de los 15 años, que es lo que sigue después de ese contrato temporero. Hoy expira ese primer contrato. Sin embargo, ya ayer se anunció que se tomó una decisión. La Junta que tiene en sus manos esa decisión, que no es la Junta de Supervisión Fiscal necesariamente, aunque la Junta sí también dio su recomendación, pero es la Junta de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas. Esa Junta tomó una decisión ayer con tres votos de cinco votos, decidiendo extender ese contrato temporero hasta que se resuelva el tema de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que Luma se va a quedar por ahora. Todavía falta que se tome la decisión final hoy, pero ya vemos lo que va a venir, que es que ese contrato se va a extender y lo que significa es que Luma entonces se queda en Puerto Rico en miras de si se entra en ese contrato de los 15 años. Usted ha mencionado al actual gobernador Pedro Pierluisi, quien está a favor de que Puerto Rico se convierta en un estado de Estados Unidos. ¿Puede hablar de su respuesta ante el mal manejo de la red eléctrica por parte de Luma y de las preguntas sobre el hecho de que algunos familiares del gobernador se hayan beneficiado de ese contrato? El gobernador de Puerto Rico ha dicho públicamente que estaba perdiendo su paciencia, que Luma estaba en probatoria, que no estaba satisfecho con el servicio de Luma, pero a la vez vemos que también públicamente ha apoyado que Luma se quede en Puerto Rico y que se extienda ese contrato. Entonces, el gobernador dice que él sí quiere que el servicio mejore y que su gobierno está fiscalizando a Luma, pero a la vez está diciendo que sería devastador para Puerto Rico si Luma se va de Puerto Rico, entonces insiste en que se extiende ese contrato y que Luma se quede. Bianca Grolo, ¿puede hablar de las leyes fiscales que están atrayendo a muchos millonarios a Puerto Rico y de cómo afecta eso a la isla? Sí, son unos incentivos contributivos que específicamente lo que antes era la Ley 22, que ahora está bajo la Ley 60, es un incentivo que está disponible para las personas que no han vivido en Puerto Rico por un término de tiempo. Eso lo que significa es que está atrayendo a muchas personas que se muden a Puerto Rico porque pagan 0% de impuestos en sus ganancias capital. Eso lo que significa es que es muy atractivo para personas en los Estados Unidos que tendrían que pagar un 15, incluso hasta un 37% de impuestos. Entonces, se mudan a Puerto Rico, solamente tienen que vivir en Puerto Rico más o menos la mitad del año y una vez llegan a Puerto Rico también ven oportunidades para invertir. Pero estas oportunidades que estamos viendo en las que están invirtiendo, estamos hablando de bienes raíces. Entonces, el resultado es que estamos viendo personas con mucho dinero y con un poder adquisitivo que no se compara con la población local pudiendo adquirir varias propiedades. Y eso afecta el mercado de bienes raíces y también la disponibilidad de vivienda para la población local. Y lo que vimos en ese documental de Aquí vive gente fue que en algunos lugares están viendo personas que se mudan a Puerto Rico por este incentivo y están comprando varias propiedades en una comunidad y en algunos casos pidiéndole a las personas que estaban viviendo en esos edificios que se vayan porque quieren hacer algún proyecto turístico en esa área. Por eso el documental se llama Aquí vive gente porque ese es el reclamo de la comunidad que dicen vivimos aquí, esto no es simplemente una oportunidad para inversión ni un lugar turístico. Esta es nuestra comunidad y queremos conservarla. Bianca, háblenos acerca del documental en el que colaboró con el cantante Bad Bunny y que ha sido visto por millones de personas. Sí, pues fue una colaboración que nació como resultado del trabajo que ya yo estaba haciendo. Yo estaba cubriendo el tema de gentrificación y desplazamiento en Puerto Rico y el artista Bad Bunny tiene esa canción que se llama El Apagón o The Outage y en esa canción al final habla de ese tema, de ese sentimiento del pueblo puertorriqueño que dice yo no me quiero ir de aquí, que se vayan ellos. Entonces es un reclamo de que sienten que están siendo desplazados, que el pueblo puertorriqueño, boricua de Puerto Rico está siendo desplazado para dar paso a otra población, específicamente gente que viene atraída e invitada por incentivos contributivos. Cuando salió el álbum me hicieron el acercamiento de que a Bad Bunny le gustaría tener en su video musical un reportaje hecho por mí. Entonces ahí comenzó esa colaboración, entonces estuvimos trabajando varios meses en ese documental que ha sido un resumen de la situación actual que está pasando en el pueblo puertorriqueño. Bianca, 16 municipios de Puerto Rico presentaron una demanda contra Chevron, ExxonMobil, Shell y otras corporaciones en la que acusan a las compañías de contribuir a la crisis climática mediante una multimillonaria y fraudulenta campaña publicitaria que minimizó el impacto catastrófico de los combustibles fósiles. La demanda también culpa a las gigantes petroleras por los miles de millones de dólares en daños que dejaron los devastadores huracanes Irma y María en 2017 que causaron la muerte de miles de personas y destruyeron infraestructura crucial para la isla. ¿Qué puede decir sobre la demanda? Puerto Rico es un lugar donde estamos viendo los resultados del cambio climático en primera fila. Entonces tiene sentido que estos pueblos estén pidiendo que se haga responsable a las personas que sabemos que cuando estamos hablando de combustibles fósiles, el efecto que tienen en el cambio climático, pues tiene sentido que hayan pueblos que estén queriendo reclamar por eso. En Puerto Rico estamos viendo los resultados tanto con huracanes que son devastadores para la población local. Estamos viendo cómo aumenta el nivel del mar y se están tragando las playas en Puerto Rico. Entonces todas esas cosas, tanto sequías, la falta de agua, todo eso va a continuar afectando a la gente y a la población local de Puerto Rico. Así que tiene sentido que quieran tomar acción para pedir que se responda por esos daños. Bianca Graulau, muchas gracias por acompañarnos. Periodista independiente puertorriqueña. Su cortometraje documental Aquí Vive Gente aparece en el video musical de la canción El Apagón del cantante Bad Bunny. Su documental más reciente se titula País de Apagones.